Todo lo que pides no es muestra gratis Es sencillo, solo gananme Quieres lo que quieres, más te tienes fácil Es preciso, solo nada aplique Suéltala, locura de la mesa Locura de alguien, la locura hay Suéltala, locura de la mesa Locura de alguien, la locura hay Con mi cura Si ya tu con mi joya, aguanta por uno en los pies Si ya tu con mi joya, aguanta por uno en los pies Basta ya con la obsesión, de ti yo no soy posesión En ti está la solución, pa' poder quererte Pero tengo que confiar, para ti no sea solo una más Si me quieres conquistar, saca fuertemente Lo que pides no es muestra gratis Es sencillo, solo gananme Quieres lo que quieres Lo que quieres, más te tienes fácil Es preciso, solo nada aplique Suéltala, locura de la mesa Locura de alguien, la locura hay Suéltala, locura de la mesa Locura de alguien, la locura hay Con mi cura Si ya tu con mi joya, aguanta por uno en los pies Si ya tu con mi joya, aguanta por uno en los pies Yo, pa' tu locura yo tengo la cura No faltan romeos para esta aventura I'm insane in the membrane Si me tienes loco porque sabes que te ves bien Llamen a los bomberos que esto es una vaina loca Juego, jaja, mami Ya tu sabes lo que llego y te dices cosas buenas Llego, si, mi flow es enfermo Caliente dentro del termo Con las gafas ese ve tan tierno Y apenas me la quito ya te muestro el infierno Lo que pides no es muestra gratis Es sencillo, solo gananme Quieres lo que quieres Lo que quieres, más te tienes fácil Es preciso, solo nada pique Suéltala, locura camisa Locura gallela, locura hay Suéltala, locura camisa Locura gallela, locura hay Con locura Si ya tu con mi joya, aguanta por uno en los pies Si ya tu con mi joya, aguanta por uno en los pies Música Tu sabes como es, la locura, que locura, que locura, que locura, la que se cura, tu sabes ¿Qué digo, no es, la locura, que locura? Hay